Vamos a cantar en este coro, este es el Cristo que yo predico. Este es el Cristo que yo predico, y yo me canto de predicar. Ya me lo senté, ya me lo senté, ya me lo senté, ya me lo senté. Para el mar, a la luz y 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 a la luz. Este es el Cristo que yo predico, y yo me canto de predicar. Ya me lo senté, ya me lo senté, ya me lo senté, ya me lo senté, ya me lo senté. Ya me lo senté, ya me lo senté, ya me lo senté. No me quede para mañana, lo que pueda hacer, que marcaré yo se vencía. Señor, señor, te marcaré yo se vencía. No me quede para mañana, lo que pueda hacer, que marcaré yo se vencía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!